pero ahorita les voy a mostrar específicamente en donde se encuentra su espacio de la artesana rosario ¿Qué tal damas y caballeros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube o a mi página de Facebook Yo soy Charly, el día de hoy nos encontramos en un taller muy 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 especial, muy curioso como ustedes pueden ver aquí tenemos a una artesanía hecha con hojas de maíz o hojas del zacate del maíz así que ¿Qué onda? ¿Quieren conocer un poco de esto? Nos encontramos en Metepec, ¿Me acompañan? Vengan ¿Qué tal damas y caballeros? Sean bienvenidos, Charly Dreams presenta artesanías de Rosario Torres Bueno, así que sean bienvenidos nuevamente, en esta ocasión nos encontramos con una artesana nos encontramos con... Rosario Torres Hernández Rosario, Chayito, ¿verdad? Nos había dicho Chayito de cariño Ok, nos vamos a dirigir a usted como Chayito Sí, adelante Muy bien Chayito, para los que te lleguen a ver, como lo dije en el inicio, nos encontramos en Metepec Las artesanías que hoy vamos a ver, que nos vas a mostrar un poco, una pizca de tu trabajo Muéstranos, ¿Qué tienes? Por ejemplo, aquí, ahorita, en este preciso momento Tengo una hoja de maíz, tocamoscle, está húmeda, la voy a doblar porque voy a poner, voy a hacer unas flores, más o menos parecidas como esto Sí, este es un trancherito, como pueden ver Tiene varias artesanías, también artesanías de aquí, de mi comunidad, de mi pueblo y artesanías como estas de San Cristóbal Estos chiquihuites Perdóneme por interrumpir Estos chiquihuititos, miren, me voy a acercar de San Cristóbal, Huichachitlán, de allá, los vecinos Orgullosamente, este aventador es de Lerma, de la familia Hernández, ellos hacen este aventador Entonces, yo rescato algunas cosas de los pueblos originarios Este que ven aquí, es de madera, de San Antonio en la isla La sandía La sandía, exactamente Entonces, yo los rescato para poder hacer mi artesanía Miren, aquí, esto es de hoja de maíz Esta flor es de hoja de maíz Y ahorita esta flor que está aquí, la voy a impregnar también acá Entonces, lo que hago Es humedecer la hojita, ya que está húmeda Entonces, voy a empezar a hacer los pétalos Lo voy a colocar aquí Y ya lo integro Ok, bueno, ya ustedes escucharon, aquí a nuestra amiga Chayito Lo que se acaba de realizar aquí Lo que se acaba de hacer en el... ¿Cómo se llama, perdón? Trincherito Trincherito Trincherito, trasterito Ajá, yo lo conozco, algunos como trastero, ¿no? Ah, trastero, ajá Bueno, para los que lo conozcan así, pues, es eso Un trastero o un trincherito Trincherito, ¿vale? Ahora ustedes ya lo vieron Ella está aquí colocándole las flores Perdón, sí, las flores, los detalles En hoja de maíz Si se pueden dar cuenta O como ya se dieron cuenta La hoja está pintada Ahorita nos va a mostrar un poco de cómo las pinta Vean Y aquí tenemos otro, miren Igual Bueno, no igual Color rojito Con otras artesanías por ahí Podemos ver una muñequita hecha a base de la hoja del maíz, ¿verdad? Sí ¿Cómo nos dijo? Hoja de maíz Totomuscle Totomuscle Quiere decir hoja seca Hoja seca Ah, ok Miren Bueno, pues, el proceso de esta artesanía Como ya nos lo compartió Ella, pues, compra esto a lo mejor ya ha hecho Pinta Refabricado Pero, bueno, refabricado Pero ya le mete el toque especial Que es Las florecitas La hoja del maíz ya pintada Pinta el trasterito Recolecta las artesanías de diferentes zonas del Estado de México Como ya escucharon a nuestra amiga Chayito Las artesanías que ella realiza Pues, aquí tenemos una de ellas Con el que empecé el intro Esta de aquí es una brujita Me dice así Me comenta ella Le pregunté ¿Cuánto tiempo tarda en realizar una artesanía como esta? Miren Es de aproximadamente Supongamos que desde acá Hasta Hasta lo que es su sombrerito Pues, que serán unos 50 centímetros aproximadamente Me dice que lo termine en unas dos horas Una hora Dependiendo tal vez el tamaño Y la creatividad pues Con que ella trabaja Miren Ella me acaba de decir que es manual 100% manual Y pues Ustedes lo están viendo Lo están viendo más de cerca Están viendo la carita Que es pintada Las trencitas Están viendo el sombrerito también E incluso la escoba Me acaba de decir ella Que ella misma fabrica su escobita Esta de aquí Entonces Le echa muchísima creatividad Se preguntaban Esto de aquí Por lo que les acabo de decir que es manual Obviamente Esto de aquí es encaje Y pues Me acaba de decir que esto se Obviamente ya es comercial Esto se compra aparte Bueno pues ya vimos primero los trasteritos Pero ahora vamos a ver Más figuritas Como la brujita que les mostré La pintura es este Anilina Aquí por ejemplo Está una hojita Que la Coloque Porque voy a ocupar el color azul Ahorita ya que se Este Miren Ya que tomo el color azul Ya lo voy a dejar aquí Para que se seque Y yo pueda este Meter otra hoja Miren voy a meter una hojita Es este Pintura vegetal No le pasa nada La medio mojo Y ya la meto Miren luego luego Inmediatamente Se impregna el color Y así de repente Sí, sí, sí Es color azul Luego luego Pero la voy a dejar ahí Porque lo que quiero es Que agarre bien el color Como este Ajá Entonces la voy a dejar Esta ya La voy a dejar Y ya nos van quedando Como acá Ya tengo ahorita Por ejemplo Ya tengo varias Totomoscle Este sí El 100% Haseca Pintada Y cuando yo quiera ya Cualquier color Por ejemplo Un rosa Un arancón Un rojo Un amarillo Por ahí podemos ver Ya tengo acá También tengo más Ah, sí Ahí está todo El arsenal Vean Sí, ya tengo aquí Más que ver Perfecto Y por ejemplo ¿Cuánto tiempo Podemos dejar acá La hoja Para que nos salga así? Pues puede ser De preferencia Sí, bien Un día Ah, un día Un día Para que Que quede bien Si la quieres rápido Y te urge Pues puedes Calentar el agua Para que rápido Miren ¿Ya vieron? Entonces así Ya la puedo trabajar Ya se humedeció Ya está húmeda Miren Ya está húmeda la hoja Y entonces así Ya la puedo trabajar Miren Miren, ven Sí Ya está húmeda Y entonces ya puedo yo Trabajarla No se humedece demasiado Porque si no Se rompe también Ah, ok Hay que saberle Y ya está Que ya nos hizo Un moñito Un moñito ahí Un moñito Ok ¿Qué tal puedes utilizar Para el cabello? Miren Ahí está La hoja del maíz De artesanía Hecha trabajo Como ven Ahora en mis manos Una obra de arte Una obra Llena de creatividad Y paciencia Veanlo Es un nacimiento Es un nacimiento Hecho a base Pues De hoja de maíz Pero bueno Incluso aquí en el video Que ustedes están viendo Se ven un poco grandes Que serán Que tendrán Aproximadamente Unos 5 centímetros ¿No? Aproximadamente Entre 5 centímetros 4 centímetros Por ahí Ese de ahí Ese pequeñín Ahí acostado Quiero pensar Que es el niño Jesús Recién nacido Los animalitos Y pues la base El tronco ¿Cuánto tiempo se tarda En hacer uno de estos? Para hacer uno de estos Pues sí son entre Dos horas Dos horas y media ¿Ah sí? Para ahí sí Porque tienes que ir cortándolos Donde te tardas más Es en la elaboración De los animalitos Ahí te tardas todavía Más tiempo Hasta que le des la forma Vale, vale Porque este es uno chiquito Y acá van a encontrar Uno un poco más grande En este es el más grandote Bueno el más grande Por así decirlo ¿Hay más grandes O este es el tamaño grande? Sí, sí se puede hacer más grandes Voy a tomar uno A ver, a ver Ah ok Esta es la cunita Con el niño Dios Ahí Ahí vemos Miren ya lo volteé Ahí está la cabeza El cuerpo Incluso hasta el cuello El detalle Vean Ahí el detalle Está hecho con hoja de maíz Pues quién tenemos aquí José Este perdón Este es el pastor Ah el pastor Ahí está Josécito José La Virgen María Virgen María No hay problema No les pasa nada Es la gran ventaja Que no le pasa nada Este es el ángel Estos son los reyes magos Ah este es el ángel Ah y los tres reyes magos Miren aquí están ¿Cómo ven? Eh vean esto Qué chulada Y pues acá tenemos A nuestros borriguitos Nuestros animalitos de corral Los tres Los tres verdad Este un chivito Un chivito acá Cafecito El borriguito El borriguito El borriguito Que nos dio Con los que nos compartió Para los que están acá arriba Eh en caso de que alguien Llegase a querer uno Es con anticipación O tiene un punto de venta O hay que venir hasta acá Este bueno Tenemos un punto de venta Donde estoy con varios compañeros Es una tienda Que abrimos entre varios compañeros De BTP Y ahí van a encontrar Desde hoja de maíz Nacimientos Hasta de barro También nacimientos En esta Entre noviembre y diciembre Ok perfecto Esta tienda ¿Dónde la encontramos? ¿En el centro? En el centro de BTP Ah ok Ahí de donde está Es el 3B En el centro de BTP Enfrente Ahí nosotros rentamos Ese espacio Donde presentamos Todas nuestras artesanías Ahí van a poder ver Hasta árboles de la vida Un sinfín de este De artesanías Elaboradas y hechas Ahí somos productores Todos los que estamos ahí Somos productores Y bueno pues ya la escucharon Ya escucharon a nuestra amiga Chayito Que pueden encontrar Uno de estos Bueno ya les dejé El contacto primero Eso lo he estado repitiendo Pero pueden encontrar Estas artesanías En su tienda Aquí en el centro de BTP Una referencia Enfrente del 3B Ahí los podemos encontrar Este es un trago Que yo no había visto Jamás en mi vida Y ves Está chido Está chido Está chido La verdad Mil respetos Acá nuestra amiga Nos compartió su precio Por si querían saberlo Un nacimiento así Nos cuesta alrededor De 350 ¿Vale? Miren aquí nuestra amiga Chayito Nos está modelando Nos está compartiendo Una bolsa de concurso Así nos acaba de decir Para el Catrin Arte Para el Catrin Arte Así realizado en MTP Es como un festival ¿Ok? Ajá Es una Catrina Es una Catrina Ahorita ahí nuestra Catrina Está agachándose para abajo Pero ahorita le hacemos Unas tomas Pero vean Todo igual Igual que a la brujita Que vieron Hojas de maíz Pintadas Nuestra Catrina Nuestra Catrina Tiene el cabello Rosa Esto de aquí Quiero pensar Que es su florecita ¿No? Que lleva ahí Ok Entonces Lo interpretamos bien Acá viene como que El escote ¿No? Del vestido Amarillo Entre bueno Amarillo Y naranja Que aquí Se ven como unas florecitas Vean Unas flores naranjas Y pues acá ya encontramos Más moñitos Hasta abajo Encontramos Algo rojo Que podría ser como la parte baja De la Catrina Del vestido Ajá Sí Y pues terminamos con esto Vean Llega hasta acá Mira Llega hasta ahí Estas hojitas pues como pueden ver Ya no están pintadas Ahí entran al natural Y pues le dan el toque Sale en 400 pesos Porque es pieza de concurso O sea entre Cuando son piezas de concurso Ya el valor aumenta Claro Porque no es una pieza Que hiciste comúnmente Sino que Le pusiste todo el amor Para poder Claro, claro, claro Todo el desempeño La creatividad Prácticamente para ir Y participar Y por ahí A ver si Si se gana algo ¿No? Si logra obtener un buen lugar Ok Muy bien Ya vimos las artesanías De la hoja pintada de maíz ¿Verdad? Ahora nos va a mostrar Algo más Más detallado Más curioso ¿Algo elegante también? Es algo utilitario Ok Cuando se baja un poco Lo que es el trabajo En hoja de maíz Lo que hago es rescatar ¿Sí? Algunas piezas artesanales Como pueden ver aquí Miren ¿Sí? Metate y molcajete Y este Un cráneo De metepel Este es de San Cristóbal Es un chiquihuite De San Cristóbal Este es teco Y está pan de la sal Este también es teco Y está pan de la sal Este es cuatepeharinas Esta canacita La elaboran en cuatepeharinas Es algún rescate Esta es una muñequita Una muñequita elaborada Por algunas artesanas De San Simón de la Laguna ¡Órale! Esta está Esta está Miniatura Se ve muy detallada Ah, ¿qué hay otra? Esta es una muñecita ¡Órale! Y se la pongo en los yaveritos De las bolsitas Sí, sí, es lo que estamos viendo Esta bolsita la hacen en Temuaya Ah, miren Miren, desde Temuaya Vemos Temuaya Estapan San Cristóbal Chochitlán Metepec Cuatepeharinas Lerma Cuatepecarinas Cuando baja la venta acá De lo que es la hoja de maíz Pues ahí se dedica A recolectar Algunas artesanías De diferentes zonas del estado Y la verdad Se ven muy, muy femeninos Miren, si me lo permiten A ver, a ver Se ven muy, muy femeninos Ya puestos Se ven muy femeninos Y aquí hubo unos aretitos Y estos, por ejemplo Son de jarrito Y acá tenemos a los jarritos Están chidos, ¿eh? Para una ocasión especial Los aretitos que ustedes vieron O que están viendo en pantalla Alrededor de 30 pesos Bueno, no alrededor 30 pesos 30 pesos el par Muy bien Y la siguiente artesanía Que tiene acá nuestra amiga Son unos arbolitos Árboles de la vida Es el árbol de la primavera Es la mariposa monarca Ajá Sí, miren Pueden ver Es de barro Auténtica de barro Y ya nada más Lo que nosotros hacemos Las compramos al natural Ajá 75 pesos Este ya es un poquito más caro Porque quiere traer la base Más caro Más laborioso Y estar más laboroso Más detallista Este sale en 300 Este es por el trabajo La pintura que se ocupa Claro Nuestra queridísima amiga Chayito Nos despedimos Le damos un agradecimiento enorme Muchas gracias Gracias Por la invitación Aquí a Charlie Dreams Y pues algo que guste decir De último Un saludo ahí a sus amigos Artesanos Para quien la llega a ver Repito Pues a todos Gracias Bienvenidos Y que tengan mucho éxito Vale Muchísimas gracias Amiga Chayito Gracias Chaquemos los puños Gracias por la oportunidad Bienvenido el día para todos Y bueno damas y caballeros Llegamos al final de este video Yo me despido de ustedes Nos vemos en la próxima En el siguiente video No sin antes Pues recomendarles de nuevo Estas artesanías De nuestra amiga Chayito Tenemos aquí A nuestro querido Rey Mago Que se despide de ustedes Con todo y regalo Nos vemos ¿Cómo ves? Nos vemos Nos vemos en la próxima amigos Espero les haya gustado este video Yo fui Charlie Estoy para servirlas Sigan la página Compartan Déjenme por ahí Un comentario Y pues bueno Nos vemos en la próxima Bye bye Bueno que pensaron Que ya se había acabado el video Todavía no Me vine a la tienda De los artesanos Y la artesana Rosario Nos dijo que tenía un espacio aquí En donde se exhibían Sus artesanías Y pues claro Aquí encontramos Lo que son Sus Sus ¿Cómo se llaman? Sus mariposas Estos de aquí Los que vieron en el video Hace ratito El árbol de la vida De la mariposa Y acá están Sus demás artesanías Hechas con hojas de maíz Miren Esta parece Parece como una Como una hadita Chequen Bueno ya la toqué No sé si aquí Las chicas de la tienda Me dejen tocarla Pero bueno ya la toqué Acá tenemos sus bolsitas Miren Ahí está el precio 65 Eso es lo que les compartí hace rato Y acá tenemos pues Otra figura Miren Parece como Es algo similar Como a la Catrinita Que vimos hace rato Pero pues Aquí no está pintada Para terminar Como ustedes pueden ver Encontramos muchas artesanías De barro Acá nuestras amigas Que tienen este local Pues nos dijeron Que se abre De 11 a 7 de la tarde Vean Esto es lo que se hace Aquí en Metepec También Si encontramos En algún futuro A un artesano Que realice esto Pues ya se los estaremos Compartiendo Ahora sí Yo me despido de ustedes Ahí les dejé también La ubicación Está apareciendo En sus pantallas Pues bueno Yo fui Charlie Nos vemos en la próxima banda En donde No lo sé Bye